buenos días buenas tardes de mis amigos de mi canal de youtube les habla de su antonio armes técnico en el cine lavadores en este momento tengo un nevecon de la marca samson es digital inverter estos vídeos los hago más que todo para los amigos y para las amigas que apenas quieren hacer un diagnóstico de un nevecon entonces ahora lo que les voy a explicar es que procedimiento que es procedimiento lo que tenemos que hacer completamente siempre no es ir desbaratando ni ir a ni comenzar a hacer mediciones sin darse cuenta que es lo que verdaderamente tiene el cliente me apagó me apagó el nevecon porque no le estaba congelando ni en la parte de arriba no le estaba congelando en la parte de abajo ni en la parte de arriba de conservación siempre que tengamos un nevecon de estos tenemos que hacer tenemos que hacer un seguimiento en este caso lo tengo apagado está completamente apagado entonces le vamos a hacer un seguimiento poco a poco a mirar a mirar qué es lo que está pasando no ya lo encontré apagado usted le va a presentar eso siempre con un tienen que decirle a sus clientes a los amigos de amigos de mi canal de youtube a los a los a los usuarios de estas nevecones si por el que oye motivo no le está trabajando apaguen y llamen al servicio técnico un técnico especializado ya sea la samsung de la engine pero que tenga un técnico especializado estos vídeos más que todos los hago para los amigos que apenas están comenzando pues para que no vayan a cometer cierto tipo de errores no y para los técnicos que ya saben pues hay unos que apenas están comenzando con esta línea aquí le voy a mirar el modelo este modelo pueden ver pueden ver aquí el modelo dos cosas no quiero que tengan en cuenta una cosa está en el cóndice tensión nominal 120 120 voltios pero cuando me dicen todo el teo no me quiere decir que el compresor sea de 120 voltios solamente la tensión de entrada en este caso estamos trabajando aquí en colombia estamos en el semántico aquí en cali pues estamos dando con 120 voltios entonces la tensión no mirar aquí que me dice está marcando 2.3 amperios que no marca el amperaje si ya eso pues son especificaciones técnicas no debemos tener en cuenta vibrante con el colectivo en este caso es 134 entonces todos los procedimientos que tenemos que hacer son el segundo procedimiento para los amigos que apenas están comenzando no hagan esta clase de tecnología tenemos que aprender tenemos que aprender tenemos que aprender como se debe bajar la tapa de abajo para poder bajar todas estas tapas todas estas para comenzar ya a mirar si el físico se está llenando completamente nos el primero que vamos a hacer vamos a aprender la a ver qué nos pasa vamos a conectar a los 110 voltios antes de todo quiero que ustedes se hagan cuenta con los amigos que apenas están comenzando a ver esta clase de tecnología, esta parte que va aquí, esta parte donde va la tarjeta, cierto, ya he estapado le he quitado esta tapa, aquí tú te vas a quitarle los cuatro tornillos y ya hemos llegado aquí no la hemos conectado todavía siempre que vayamos a revisar un equipo de estos, en este caso una con estilo europeo Samsung Inverter tenemos antes tenemos que revisarla completamente porque se revisa completamente porque resulta que muchas veces la persona o el usuario ha llamado a otro servicio necesitamos que todos los cables estén completamente bien, que no haya sido, digámoslo así que no, mirar si ha sido revisado por otra persona si le falta algún problema en que condición está el ventilador aquí por ejemplo estamos mirando que la condensadora le falta mantenimiento, hay que hacer el mantenimiento de la condensadora, mirar que todos los componentes del compresor estén bien que no haya ni hay un cargamento de tubería ni nada muchas veces muchas veces usted puede encontrar esto tapado con esta tapa aquí pero resulta que a mí me tocó algún vez alguna vez me tocó que esto ya lo hayan bajado a tubería entonces siempre antes de todo delante del cliente es bueno que revisemos completamente todo para hacer un diagnóstico entonces ahora que vamos a proceder ahora lo que vamos a hacer es vamos a conectarle los 110 voltios si vamos a conectarle la energía de 110 voltios para iniciar a mirar a ver que es lo que nos está presentando con el energicón entonces el primer procedimiento que vamos a hacer ¿qué vamos a hacer? vamos a conectarle los 110 voltios pero siempre utilizamos la pinza perimétrica ¿no? ¿qué estamos viendo? aquí no me ha arrancado todavía ¿por qué no me arranca? aquí apenas me está arrancando me está queriendo arrancar pero otra vez inicia pero resulta que para arrancar se me demora por lo menos se me demora por lo menos unos unos dos o tres minutos vamos a ver cuánto se demora acá como voy a hacerle una revisión completa aquí lo he colocado en turbuduro aquí lo he colocado en turbuduro voy a enseñarle unas cosas también acerca del manejo acerca del manejo pues los que no saben por ejemplo aquí coolder aquí tenemos coolder coolder que va de mayor a menor o sea coolder va de mayor a menor o sea coolder menos frío coolder es mal frío coolder menos frío coolder más frío entonces aquí tenemos tenemos para el fría significa freezer pero aquí fría significa congelador ¿no? y fría significa conservación entonces ¿qué vamos a hacer? si ya lo queremos programar para de menor a menor vamos voy a dar un ejemplo muy sencillo ¿no? que esto tenga uno dos tres cuatro cinco seis siete vamos a suponer que era que el frío que el control de frío vamos a la parte antigua ¿no? que va del uno al siete entonces si sobreentiende que aquí en la mitad va a estar más o menos en el medio aquí en el número siete va a estar de mayor frío o sea de mayor en este caso pues va a ser de mayor congelación ¿no? va a llegar a la temperatura a mayor temperatura y aquí en fin de menor a mayor temperatura o sea vamos a suponer que el uno dos tres viene siendo medio el cinco medio también el seis siete viene siendo alto entonces de esa forma como pues a los amigos que apenas están empezando apenas están empezando a en este momento como pueden ver ustedes lo prendió el compresor pero no me ha arrancado todavía entonces ese es el procedimiento que tenemos que hacer entonces cuando lo prendan y se demoran un poquito déjenlo ¿por qué ocurre eso? porque ahorita que en este momento las cargas de liberación el sistema se están están comenzando se están compensando las cargas entonces siempre se memora cuando las conectamos de la energía se memora un poquito bueno mis queridos amigos de mi canal de YouTube este este digámoslo así esto lo vamos a hacer en cuatro capítulos para darnos cuenta donde está la falla si más o menos cuatro capítulos de ocho de más o menos de ocho minutos este es el primer capítulo entonces ya en el segundo capítulo vamos a vamos a darnos cuenta hacer un diagnóstico externo luego le vamos a hacer un diagnóstico interno agradeciéndole mucho por la atención prestando nos vemos en mi canal el señor Antonio a Jarmes Garzón